Orihuela es una de esas ciudades que tenemos que anotar en nuestra agenda cuando queramos hacer turismo de proximidad por la provincia de Alicante. Reúne todos aquellos requisitos que buscan las experiencias turísticas, turismo monumental por sus calles, turismo cultural, turismo de museos, también turismo de playa y el turismo gastronómico que cada vez está más en alza en Orihuela, en esta ciudad de la Vega Baja Alicantina. Allí están en Fitur también promocionando todos estos valores de la ciudad de Orihuela. Orihuela presenta en la Feria Internacional de Turismo Fitur una propuesta turística basada en la gastronomía, las tradiciones, la ciencia, el deporte y diversos elementos de su patrimonio cultural que se presenta bajo el lema Orihuela, descúbrela todo el año. Pues Orihuela es descúbrela todo el año. Yo creo que la apuesta que se ha hecho este año es muy acertada con ese eslogan porque Orihuela cuenta con turismo activo, cuenta con la huerta, cuenta con las playas, cuenta con un casco histórico y con una ciudad monumental para conocerla y sobre todo yo creo que Orihuela tiene algo que no pasa en todos los lugares y es que una vez que llegas quieres quedarte más tiempo. Orihuela ha llevado a esta edición de Fitur una experiencia turística completa, atractiva y diferenciada y un potencial turístico y de promoción desde diversos prismas que pocos municipios tienen, entre ellos las 11 banderas azules con las que cuenta el litoral, la oferta deportiva, la gastronomía, la Semana Santa, el mercado medieval, el patrimonio cultural de Miguel Hernández y las tradiciones singulares como el Día del Pájaro. Elda es una ciudad del interior de la provincia de Alicante conocida internacionalmente por los excelentes zapatos de mujer que fabrican sus empresarios que están en los escaparates más importantes del mundo entero. Pero Elda también es una ciudad turística porque tiene lugares emblemáticos que visitar. Así nos lo ha contado el alcalde de Elda en los pasillos de Fitur. El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, ha presentado en Fitur Elda Cultura del Calzado, uno de los nuevos productos turísticos puestos en marcha desde la Concejalía de Turismo para el presente año. Nosotros volvemos a Fitur con un clásico en Elda que es Elda Cultura del Zapato. Hemos participado muchos años en Fitur poniendo en valor lo que es nuestro buque insignia que es la fabricación de zapatos y el turismo industrial que lleva aparejado. Y bueno, en este caso hemos reformado toda la guía que teníamos para el visitante, no solamente con la parte de monumentos que podía visitar, que se construyeron en torno al éxito de la fabricación del zapato. Alfaro ha explicado a 12ETV que la promoción del calzado, de su industria y de su legado se alinea totalmente con el patrón del plan estratégico Elda 2030, con el que buscan poner en valor toda la riqueza patrimonial, material e inmaterial y fomentar su proyección exterior. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!